Mi Dios no está muerto, no Él vive mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y Salvador Mi Dios no está muerto, no De mi solo padeció De tinieblas me libró Mi mente me renovó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Me renovó Mi alma santificó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Y así alabamos a Dios Mi Dios no está muerto, no Él vive mi corazón Su nombre es Cristo Jesús Mi Rey y Salvador Mi Dios no está muerto, no De mi solo padeció De tinieblas me libró Mi mente me renovó Mi mente me renovó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Me renovó Mi alma santificó Me renovó Mi Cristo a mí me salvó Mi Cristo a mí me salvó Mi dust Mi Dios no está muerto, no Tiene M忍